Ahora sí, ahora que me dirás que no hablarás, Macurí Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí